Un golpe totalmente inesperado para la administración Biden. Adivinen qué acaba de ocurrir. La ONU le acaba de alar o jalar las orejas, como se dice en buen dominicano, a Biden. ¿Con relación a qué? Bueno, al mismo tema que a nosotros, la migración. Les cuento, Estados Unidos tiene una cuota migratoria de 30 mil personas que pueden ingresar por Guatemala, México, etc. Eso tiene una fecha y tiene también, digamos, un tope por nacionalidad. Para que usted tenga una idea, estamos hablando de que a los mexicanos le asignan una cuota, a los haitianos le asignan otra, a los venezolanos otra y así sucesivamente hasta completar los 30 mil. ¿Qué pasa? Que la ONU ha dicho que eso es una especie como de ultraje que afecta el plan de los derechos humanos en cuanto a la migración, sobre todo por cuestiones humanitarias. Y le ha dado, en buen dominicano, sendo raplimazo al gobierno de Estados Unidos, que fue el mismo que apoyó a la ONU, irónicamente, cuando ésta le dio también su fuetazo a República Dominicana con el tema del drama fronterizo de cara a los vecinos. ¿Deberíamos nosotros alegrarnos? No. Tenemos que ser inteligentes y, en esta ocasión, colocarnos, en caso de, del lado de Estados Unidos. Porque, a men de que ellos no quisieron reconocer en su momento nuestro derecho como nación soberana a regular la migración, a men de eso, tenemos entonces que, en aras de ser cónsonos y coherentes con nuestra postura, apoyarla allí y donde sea que la misma se ponga en entredicho por un organismo externo al país en cuestión. Y en este caso, la ONU le está diciendo a Estados Unidos, mira, tu política de cuota en cuanto al número de migrantes y en cuanto a los que toca por cada nacionalidad, eso no va con nosotros. Eso está mal. Pero bueno, ¿y qué es lo que quiere la ONU? Quiere que todos los países del mundo acepten alegremente, sin toni son todos los migrantes que vengan, señores. Eso, en sí, es básicamente una situación que pone en riesgo a cualquier nación. No es un asunto de no dejar que el otro entre. Es básicamente que las cosas en una nación civilizada tienen que hacerse con orden, tiene que darse, tiene que existir, tiene que haber una gerencia. Entonces, no podemos ahora morder el caramelito o chuparnos el caramelito. No, no, no. Tenemos que ponernos del lado de Estados Unidos. Pero haciendo eso, con miras a que se respete nuestra postura y aprovechando también la situación para hacer que la administración Biden termine por comprender, si es que aún no lo han comprendido, qué es lo que nosotros como país, qué es lo que nosotros como nación planteamos. Por demás, es decir, que estamos viviendo en tiempos turbios, tiempos de locos. Tenemos un hindú, por ejemplo, que es el primer ministro de Inglaterra. Es un asunto que si usted lo plantea 40 o 50 años atrás, simplemente le iban a decir que usted perdió la cordura. Sin embargo, mire, mire eso. Entonces, ahora vemos a la ONU, a la ONU. Hay que decir que Estados Unidos, y esto no lo digo para, como echándole cosa a la ONU, los gastos o la inversión donativa o lo que sea que le ha hecho Estados Unidos a la ONU, trasciende la cifra de los 3 mil millones de dólares. Porque la ONU es mantenida por todos los países miembros. Y el país que se dice que más dinero ha dado es Estados Unidos de Norteamérica, que ha aportado más de 3 mil millones de dólares desde el momento mismo en que se fundó por allá en la segunda mitad de la década de los 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, con unas conversaciones que se comenzaron a hacer en Bretton Woods en el año 1944, a las que asistieron Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, etc. Que la ONU es una especie como de hijo de la Liga de las Naciones, aquel intento fallido de construir un organismo mundial que tuviese la capacidad, la facultad de que los conflictos se dirimieran en su seno para evitar que se fueran a una guerra a escala mundial como fue la que se dio en 1914 hasta el año 1918. Entonces, la ONU se puede decir que tiene como principal cliente a Estados Unidos. Pero hoy en día, esos 3 mil millones de dólares no bastan para que esa misma ONU se refiera a Estados Unidos. Y me parece, al menos que tenga yo conocimiento, que esta es la primera vez en la historia que la ONU se refiere directamente a Estados Unidos. Eso a mí, yo que comencé esta reflexión hablando de lo local, hablando de que República Dominicana tiene que aprovechar esto, respaldar a Estados Unidos en caso de que decida defenderse de la ONU. Pero repito, procurando ser coherentes con nuestra postura. Ojo con eso. Pero también, yendo un poco más allá, lo que percibo aquí es a un Estados Unidos de Norteamérica debilitado a nivel mundial. ¿Y cómo impacta eso en nosotros? Muy simple. Que tenemos que replantearnos, tenemos que reflexionar a sangre fía, hasta qué punto nos conviene que Estados Unidos siga siendo nuestro principal socio comercial. No es que dejen de serlo, oigan bien, sino hasta qué punto nos conviene ser o tener de manera exclusiva a Estados Unidos como nuestro único principal socio comercial. Porque es una nación que, por lo visto, va en decadencia. Y lo dice una persona que es amante, es seguidora de la cultura mainstream norteamericana, pero también de su literatura, con un Ray Bradbury o un Philip Ruff a la cabeza, por citar, digamos, The Plot Against America, o 451 Fahrenheit, dos libros que siempre tengo en mi cabeza, o Slotter House Five de Kurt Vonnegut, por favor citar otro. Entonces, Estados Unidos está en un proceso que amerita que nosotros digamos, momento, vamos a ver si realmente nos conviene como nación estarle pichando el juego únicamente a Estados Unidos. ¿Qué hay de China? Pero no solo la China, ¿qué hay de la India que ya tiene más de 1.400 millones de habitantes y que está de tú a tú compitiendo en ese terreno con China? Pero, ¿qué hay de países? Vamos a ver, Brasil, bueno, ahí tenemos a Brasil, a quien, por cierto, Leonel Fernández, ni tonto ni perezoso, le está pichando el juego a Lula, como diciéndole, mira, aquí en República Dominicana, olvídate de Danilo Medina, que yo soy el tuyo. Entonces, Luis Abinader y su administración tienen que sacarse un fin de semana. Sí, un fin de semana. Me disculpan. Un fin de semana en un ambiente bien chilling y relax y decirse, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los giros pertinentes que vamos a dar? Porque es más que evidente que ya este no es el mundo que corrió desde 1992 al 2001. Es decir, justo después de la caída del Muro de Berlín y justo antes de lo que aconteció en las Torres Gemelas. Ya no es ese mundo. A partir del año 2009, China comenzó, digamos, un ascenso meteórico. Y ya ellos han llegado al acto soberbio de establecer que en el año 2049 ellos tienen que ser potencia mundial. Una cosa de locos en buen sentido. Y Xi Jinping, para que tengan ustedes una idea, lo que se ha propuesto es instaurar un paradigma de crecimiento económico no acelerado, sino más bien gradual, porque él no quiere, según plantea, que se dé lo que se dio en Occidente, en donde tenemos una exorbitante diferencia entre los más pobres y los más ricos. Entiéndase que él procura un modelo en el cual crezca y se mantenga la clase media. Porque en su noción del desarrollo, una clase media es vital en términos socioeconómicos. Él no quiere mega, hiper, multimillonarios. Xi Jinping, en su noción de gobierno, lo que quiere es una cada vez más sólida clase media. Y por eso pretende, según él, ponerle cierto grillete al crecimiento económico del gigante asiático. Y ese es el paradigma sobre el cual se están moviendo hasta ahora. Entonces, República Dominicana, al ver como la ONU le da este remplimazo a Estados Unidos, lo que tiene que hacer es defender a ese país en caso de, pero para que ese mismo país, sobre la base de la retórica, se vea entonces obligado a retirar esa idea que tiene de República Dominicana, pero también a no celebrar cuando un organismo externo le jala las orejas a estos 48,000 kilómetros cuadrados. Yo habré caminado sobre terreno firme, a no ser que esto no sea más que una pantomima. Si ese fuera el caso, entonces hasta ahora usted y yo hemos estado perdiendo nuestro tiempo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC siempre puedes contar con ella, es la de nosotros los dominicanos. Este 2023 Lotedon continúa siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil. Solo pegando cuatro números son los del Agarra 4 de Lotedon. El año pasado varios ganadores, no solo en el Agarra 4, sino de un millón de pesos, dos millones adicionales en el sorteo conmemorativo del segundo aniversario Lotedon y su Agarra 4. Nadie te hace millonario, 25 millones con solo cuatro números. Esa es la forma más fácil de llegar ahí. Música 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 Gracias por ver el video.